Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el enlace de un círculo mulo 5 estrellas. Me costó un poquito puesto que tuve que hacer 3 disparos y eso significó una penalización en la clasificación de caza, pero no así como la del trofeo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Allí enfrente vemos un grupo de círculo mulo. Vamos a llamarlo con el reclamo. Vamos a llamar a los que tienen buena genética. A ver que nos encontramos. Mira, vemos un nivel 2. Dos estrellitas aquí. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas, un 5 estrellas y viene para acá andando. Tenemos un círculo mulo 5 estrellas. Sería el segundo círculo mulo que abatimos. Si lo abatimos bien, vamos a dejar que se venga aquí poco a poco. Viene avanzando la llamada del reclamo. Ahí lo vemos. Madre mía, tenemos ahí otro animal. Dos estrellitas. Vamos a ver, ahí tenemos nuestro 5 estrellas. Viene con una hembra, así que vamos a coger el rifle. Vamos a apuntar en el centro del pecho. Disparamos una. Disparamos otra. Esa le hemos dado en la pata. Y vamos a ver. Y otro disparo. Ahora sí tenemos muy buena sangre. Marcamos la posición y vamos a recoger nuestro animal. Veamos a cámara lenta el lance. Vemos el primer disparo. Le hemos dado en todo el centro. Creo que le hemos tocado la arteria. Vamos al segundo disparo. Ese ha salido mal. Le hemos dado en la pata. Y veamos. Vamos a ver el tercer disparo. A ver dónde le acertamos. Seguimos apuntando. Adelantamos un poquito el tiro. Y ahora disparamos. Disparamos. Le hemos tocado en parte de la columna y ha sangrado. Así que vamos a recoger nuestro animal. La verdad es que ha sido una sorpresa. Porque estaba haciendo la misión del The Hunt. Que llevo ya 10 días. Que es una misión prácticamente imposible. Ahí vemos cómo va nuestro animal. Vamos a mirar los climáticos. Ha caído allí. Así que vamos a... Ahí está. Va a caer. Va a caer. Está en el agua. Yo creo que ya ha caído. Vamos a echarle otro vistazo. Con la cámara del rifle. Vamos a ver. No lo vemos. Se lo tenemos ahí caído. Pues vamos a marcar la posición. Y vamos a poner. Como os estaba diciendo. Estaba haciendo la misión del The Hunt. Y mira que es complicado. De encontrar un The Hunt de 4 estrellas o superior. Mira que le llevo abatidos The Hunt. Pero es prácticamente imposible. Tenía un The Hunt nivel 3 localizado. Estaba esperando a que creciera. Pero se conoce que ha muerto. Porque en su lugar me ha parecido un joven. Así que tener cuidado con los animales de 4 o 5 estrellas. Porque pueden morir. Aquí se nos van los faisanes. Estamos haciendo mucho ruido. Vamos corriendo. Así que si veis un animal de 5 estrellas. Intentar cazarlo ese día. Puesto que puede ser que al día siguiente haya fallecido. Y ya no esté. Ya vamos más despacito. Vamos a buscar la sangre. Tenemos aquí la sangre. Y vamos a ver dónde ha caído nuestro animal. Mira aquí. Justamente aquí está. Así que vamos a recogerlo. Efectivamente. El primero le dimos en la arteria. El segundo disparo le hemos dado en la parte de atrás. Y el tercero le hemos tocado un punto. Tenemos una genética de 92.04. Una genética muy buena. Todo lo que sea. No, no, más de 90 es una buena genética para que creen buenos animales. Nos da 280 tun de moneditas. Y tenemos 468 de puntuación total. Ahora os voy a ir a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado nuestro animal. Veis un rato de sangre. Veis aquí estaba haciendo la misión. Justamente ahí ha sido abatido. Y yo creo que nos vamos a ir a buscar al tejón. Y si no, pues iremos a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.